Antes del correr del tiempo, existía el Cubo. No conocemos su origen. Solo sabemos que tiene el poder de crear mundos y dotarlos de vida. Fue así como nació nuestra raza. Durante un tiempo vivimos en armonía, pero como todo gran poder, algunos lo querían para el bien y otros para el mal. Y eso ocasionó la guerra. Una guerra que azotó nuestro planeta y provocó que la muerte lo consumiera por completo. Y el Cubo se perdió en los inalcanzables confines del espacio. Nos dispersamos en la galaxia con la esperanza de encontrarlo y reconstruir nuestro hogar. Buscamos en cada estrella, cada mundo. Y justo cuando habíamos perdido toda esperanza, el mensaje de un nuevo descubrimiento nos llevó a un planeta desconocido llamado Tierra. Pero llegamos demasiado tarde.